Música Nace un día como hoy de 1898, Juan Marinelo Vidaurreta, uno de los intelectuales cubanos más destacados, revolucionario que tuvo una extensa obra como político, abogado, ensayista, poeta, periodista y pedagogo. Desde su juventud participó en movimientos populares, sufrió cárcel, persecuciones y fue fiel a sus ideales hasta su fallecimiento en 1977. También nace en esta fecha de 1930, en Santiago de Cuba, el joven revolucionario y mártir del asalto al cuartel Moncada, Renato Guitar Rosel, quien se unió al movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro, integrando el comité militar que preparó el plan de ataque a la segunda fortaleza del país. Hoy, 2 de noviembre, es el Día Mundial del Ballet, iniciativa europea con el fin de rendirle homenaje a esta expresión artística originada en Italia durante el Renacimiento y dar a conocer el trabajo cotidiano de sus dedicados profesionales. La fecha fue establecida en el 2014, promovida por el Royal Opera House de Austrian Ballet y el Bolshoi Ballet. Nace este día de 1930, en Camagüey, Jorge Enrique Mendoza Reboredo, destacado intelectual y combatiente revolucionario, maestro, soldado, periodista, historiador y propagandista incansable de la revolución. Incorporado al movimiento 26 de julio en su ciudad natal, su vínculo con Fidel Castro se fortaleció en la Sierra Maestra, donde se convirtió en la voz de Radio Rebelde. El 2 de noviembre de 1960 se funda la Artillería Terrestre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Cuba. Milicianos de toda la isla respondieron al llamado del comandante en jefe Fidel Castro para entrenarse en esta arma, conocida como la Diosa de la Guerra, debido a su poder de fuego y efectos devastadores. Un día como hoy, de 1961, se funda el Noticiero Nacional de Televisión, NTV, como resultado de la fusión de los noticieros de CMBF TV Revolución y CMQ Televisión. Bajo la dirección editorial de José Rodríguez Méndez, los locutores Manolo Ortega y Eddie Martin se convirtieron en las voces emblemáticas de este espacio, que desde entonces ha sido una voz auténtica de la revolución, informando sobre sucesos nacionales e internacionales y enfrentando desafíos tecnológicos. ¡Gracias!